La presidenta chilena Michelle Bachelet inauguró la segunda reunión de ministros de relaciones exteriores del foro CELAC-China, a la que asisten representantes de 31 países. Chile ha definido como una prioridad trabajar en favor de una integración regional pragmática que hemos expresado en el concepto convergencia en la diversidad. En este sentido CELAC tiene gran relevancia porque es un foro que reúne a todos los países latinoamericanos del Caribe. Nunca antes, como en esta década, hemos tenido la presencia de las más altas autoridades chinas en América Latina y el Caribe, planteándonos posibilidades de desarrollo y cooperación. En este encuentro China se comprometió con la facilitación del comercio y la inversión en Latinoamérica y el Caribe, lo que incluye participar en proyectos de interconectividad entre la nación asiática y esta región. En el Pacífico estamos a la expectativa de promover el desarrollo conjunto, la revitalización común con los países latinoamericanos y caribeños y llevar nuestra asociación de cooperación integral con América Latina y el Caribe a nueva altura. Muchas gracias. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que nació en 2010 es un mecanismo de integración conformado por 33 países. Este busca profundizar la cooperación, la integración política, económica, social y cultural basado en el pleno respeto por la democracia y los derechos humanos. China y los 33 países de la CELAC tienen un comercio bilateral que supera los 200 mil millones de dólares anuales de acuerdo con cifras divulgadas en la reunión, la que tiene por lema trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación para nuestros pueblos. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.